Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Margarita Ríos Farhat, directora del Servicio de Administración Tributaria SAT, mostró preocupación ante la baja del arancel, pues esto se traduciría en la pérdida de 7 mil millones de pesos anuales. Así lo señaló Alejandro Tamés, presidente ejecutivo de CICEJ. El sector guanajuatense tendrá una reunión con la titular el próximo 8 de agosto en la lucha que mantienen con la federación para que los aranceles se mantengan entre el 25 y 30 por ciento y no a la baja de un 10 por ciento como anunciaron autoridades nacionales en un decreto al inicio de este año. Amigos, familiares y políticos despidieron a don Elías Márquez Padilla con una misa en Purísima tras su deceso. El padre del exgobernador Miguel Márquez Márquez fue despedido por muchos actores, entre ellos alcaldes, líderes panistas y gente en general de Purísima. El Club León cumplirá 75 años de su primer duelo en la primera división del fútbol mexicano el próximo 20 de agosto y la directiva del club ya comenzó a preparar los festejos. Este fin de semana iniciará regalando banderas a los aficionados que asistan al duelo ante la América. En siete décadas y media el equipo Esmeralda ha pasado por todo. Momentos gloriosos y complicados y su afición siempre ha estado presente. Por esto la celebración arrancará para ellos. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Checa todos los detalles en zonafranca.mx y también en todas nuestras redes sociales. Mañana por supuesto te traemos más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!